Bien, es obvio, todos lo sentimos, aquí el clima está también arrevesado, no nos golpea como en el hemisferio norte. Aquí máximo, este momento hace frío, sabemos que más tarde saldrá el sol radiante y canicular, pero bueno, no más que eso. Paso a lo importante, en los próximos días, semanas, vivimos un tiempo crucial electoral en donde se va a definir el presente o el futuro del Ecuador. Basta de ese pasado ignominioso que viene de durar 15 años, tiene nombre Correa, Moreno y ahora el señor Lazo. Bueno, este señor ya se va y ojalá que sea el culmen, la finalización de esta era oscura, de estos 15 años perdidos. Pero hay un riesgo todavía, y en ello quiero hacer hincapié. Tiene un nombre, y quiero repetirlo con énfasis. Fraude. El fraude conspicuo, insigne, instalado por el grupo Atamaínt en el Consejo Nacional Electoral. Es un fraude de vía múltiple. Aquí me he permitido intentar explicar esto, porque cuando uno lo penetra, lo sabe, no es difícil, pues, trasladárselo a ustedes. Comiencen la propia papeleta. Allí hay agentes que tienen videos filmados con una hoja sustituta cambiando los datos. Hay varios videos sobre eso. Luego está la contabilización de las juntas, de las mesas electorales, en donde hay otro procedimiento de cambio. Y en el traslado a los consejos electorales provinciales, viene otro. Hasta llegar al electoral superior, al Consejo Nacional Electoral, donde el fraude es ya informático. Está instalado, nada tienen que hacer. Es un cambio automático de cifras. Cambio hecho en la programación. Por eso estamos insistiendo en una auditoría imparcial, neutral, realmente técnica e internacional. Había también indicado en días pasados que vendría una etapa de preparación del fraude, preparación psicosocial. ¿Cómo? A través de las encuestas. Estas, casi todas, si no todas. Pero me quedo en casi. Están sobornadas, pagadas. Para ir haciéndole crecer a la candidata de González, conforme pasen los días hasta el 15 de octubre, ahora ya tiene un inverosímil 45%. 10 debajo de Daniel Novoa, cierto es. Pero es imposible que esté en 45%. Y así van a seguir aproximándole, porque están engrasadas, lubricadas, estimuladas, sobornadas. Y ni siquiera es dinero de los delincuentes, de Correa, de Glass, de los Alvarado, de la Riva de Neida, de Alexis Mera. Esos no sueltan el dinero devorado. Esos, ni un solo centavo. Esto es dinero del narcotráfico, aliado de estos. Porque el narcotráfico es el principal promotor financiero de Correa y del correísmo. Son esos los que pagan y tienen el dinero a borbotones. Luego quiero hacer notar las incongruencias entre el señor Correa y la señora González. Varias, pero vamos con una. La semana pasada, la señora González, como oferta de campaña para cuando sea presidente, entre comillas, dijo que iba a eliminar el maltrato a los afiliados, a los jubilados, a los enfermos, eliminando las derivaciones del Seguro Social hacia clínicas y hospitales privados. Que eso no había funcionado y que ese era un maltrato a los casi tres millones de afiliados. que tiene el IES. Acto seguido, en el mismo video, aparece Correa ante un PowerPoint y demuestra, en cerca de 20 casos, cómo demuestra las derivaciones del Seguro Social a clínicas privadas, no solo que han funcionado bien, sino que han sido todas pagadas, todas canceladas ya al sector privado. En el mismo video hay una contradicción en lo que dice la candidata y lo que dice su promotor. Eso muestra a ustedes que hemos estado en manos de gente irresponsable que pretende seguir manejando al país. Esto quería entregar a ustedes hoy día, cuando retomo los análisis y las reflexiones diarias. Muchas gracias, amigas y amigos. Un abrazo, hasta mañana.